pues ya tenemos todo preparado para ponernos a unir las piezas mira yo voy a utilizar una aguja lo suficientemente larga como para que me atraviese todo lo que es la muñeca si la ponemos así veis esta tiene un tamaño perfecto porque antes de poner en las piernas y ya le vamos a poner aquí en el cuerpo lo vamos a cerrar un poquito está esta aguja no es gruesa me gusta porque es finita no me deja mucha marca esta mide 12 centímetros y medio bueno vamos a coger nuestro hilo de muñequería que realmente es si lo de poliéster de tapicería es un hilo muy resistente pero en este caso es muy delgado y para las muñecas me va muy bien porque no me deja agujero en el tejido bueno vamos a empezar por el cuerpecillo mirad aquí vamos a ayudarnos de un metro y así para las que estáis comenzando os va a resultar más fácil desde el borde de nuestro cuerpecillo hacia arriba le vamos a dar un centímetro y medio vamos a hacer aquí un nudo para una vez que tengamos aquí ya afianzado el hilo nos va a resultar mucho más fácil pasarlo de un lado a otro mirad aquí está el centro del cuerpecillo vamos a trabajar entrando por un lateral como 34 milímetros de la costura y saliendo 34 milímetros de la costura vamos a respetar la costura central y vamos a utilizar solo los laterales de manera que entramos por aquí y ahora vamos a salir también a la misma altura que aquí vamos a salir por la parte de atrás bueno pues pasamos también a la misma medida salimos por la parte de atrás vamos a volver a entrar por la parte de delante y esto lo vamos a hacer unas cuantas veces porque lo que queremos es hacer esta parte más pequeña para que las piernas y ya no nos queden como si estuviesen abiertas para cerrar un poquito la forma vamos a ir pasando y seguimos esto lo haremos en línea recta y ahora vamos a pasar por aquí justo por donde va la costura vamos a entrar y vamos a salir igual que estábamos haciendo pero pasando a través de la costura le vamos a poner así para disimular lo que es el hilo vamos pensando y vamos pasando y volvemos a hacerlo a medida que vamos pasando la aguja con el hilo vamos haciendo más fuerza y nos va costando más volverla a poner veis como hemos puesto hemos conseguido que se nos haga más pequeñito y bueno pues aquí ya vamos a rematar vamos a coger una una hebra más larga y vamos a hacerle un poquito de forma vamos a hacerle un ombliguillo ya de la parte de abajo yo le doy un nudo y sujeto bien esta hebra para que lo veáis mejor yo le calculo más o menos que le voy a poner desde la costura hasta donde iría el ombliguillo si esta es la cintura pues vamos a calcularle un poquito más abajo yo le calculo unos 6 centímetros a 6 centímetros a 6 centímetros de la costura le vamos a hacer el ombliguillo más o menos aquí y por la parte de atrás pues vamos a hacer igual vamos a cogernos la parte central y vamos a ponerle aquí uno y aquí otro y esto está a una distancia de 5 centímetros y medio bien pues vamos a cogernos la aguja por la parte de delante vamos a entrar por por el centro y vamos a salir por donde tenemos marcado vamos a entrar un pelín par de milímetros al lado y vamos a salir por abajo también por el centro veis ya se le va creciendo un poquito de forma vamos a repetirlo una vez más entramos tiramos y salimos y ya tendríamos la forma del ombliguito ahora vamos a hacer la parte de atrás vamos a hacer igual vamos a entrar aquí aquí vamos a darle solo una pasada porque a mí personalmente me gusta que se note un poquito no me gusta el marcado como el ombliguillo vamos a hacer exactamente igual veis solo con que se marque un poquito es suficiente yo aquí ahora lo voy a apuntar voy a dar aquí un puntito y así lo dejo más fijo y ahora repito para el otro lado veis y de esta forma ya tendremos un poquito más marcada la figura bueno pues aquí vamos a hacer un nudo con fuerza y vamos a esconder el hilo después le vamos a dar con un poquito de color yo le doy un poquito de colorete y me ayudó pues con un bastoncillo de oídos o con un pincel muy muy finito no se lo voy a dar ahora porque esta muñeca ya os he comentado que va a ser la siguiente muñequita que voy a hacer para para el grupo y voy a utilizar este puerpecillo y todas las piernecillas y todas las piezas bueno pues ahora vamos a cogernos las piernecillas se las vamos a poner veis como así cierran más no queda tan abierto bueno vamos a coger una hebra bien larga como siempre anudamos y tenemos que mirar que la piernecilla nos entre en el hueco que hemos hecho veis que nos quede aquí dentro que podamos moverla sin problema pero que esta parte de aquí nos facilite el trabajo de poner la piernecilla yo os recomiendo que lo hagáis más o menos a ojo pero si queréis ser más seguras yo le voy a poner como unos dos centímetros y medio le voy a poner la marca y esta será la medida que vamos a utilizar para pasar la pierna de un lado a otro si hacéis una marca debéis hacer la misma en la otra piernecilla para que os vayan las dos iguales mirad poner las dos piernas juntas pasáis en línea recta por un lado y por otro y marcáis aunque ya se os queda marcado pero si no estáis muy no hacéis mucha muñeca y no y es vuestra primera muñeca pues yo os recomiendo que vayáis midiendo mirad a dos y medio y a dos y medio vale entonces vamos a cogernos nuestra nuestra aguja vamos a darle aquí un par de puntos para poder tirar bien del hilo bien pues vamos a entrar por aquí vamos a salir por la parte de atrás vamos a poner nuestra aguja aquí y vamos a pasar un botón de esta forma evitamos que se nos rompa el tejido porque tenemos que retirar fuerte y varias veces pasamos por este lado de aquí y nos vamos al lado contrario siempre de la forma más recto posibles bien una vez que la tenemos aquí nos cogemos la otra piernecilla y hacemos igual entramos con la parte de atrás y vamos a intentar salir por la parte de aquí para volver a encajar con el botón al principio cuesta un poco pero si vamos despacito y con paciencia vamos a ir consiguiendo vamos a poner todos los hilos en su sitio porque ahora lo que nos toca es estirar bien ya una vez si la apoyáis el cuerpo sobre la mesa y las piernecillas sobre la mesa y las ponéis juntas os van a quedar siempre perfectas siempre a la misma medida vamos a buscar el agujerillo del botón vamos a salir por este lado y con cuidado de no pincharnos vamos a buscar esta parte de aquí vamos a darle más más puntadas vamos a ponerle aquí entramos y volvemos a salir siempre intentando que la aguja nos vaya cogiendo los sitios por donde queremos ya os digo que coger todas las piezas juntas es un poco complicado pero si lo conseguís veréis que las piernecillas nos quedan fuertes firmes y a la misma altura y así ya nos va quedando bien bien cogida bien durita y sobre todo se nos mantiene de pie veis pongamos donde la pongamos y sobre todo se sienta sin ningún problema tiene toda la movilidad de la muñequita veis se mantiene ahora ya cuando esté calzada y todo ya también coge más más fuerza bueno pues yo ya lo que hago es que entro por aquí por la parte de atrás salgo por donde menos se vea de esta forma y ya vuelvo a tensar y lo que hago es darle unos cuantos nudos mirad cogemos cogemos el trocito de hilo pasamos por debajo metemos como un lazo y tiramos y volvemos a hacerlo otra vez los patrones de esta muñeca os los voy a dejar totalmente gratuita aquí en el canal de youtube también lo dejaré en el grupo de facebook en el taller de amparo y también en mi página de pinterest el taller de amparo allí estoy subiendo todos los patrones de mis muñecas y de todo lo que voy haciendo de aplicaciones en tela todo todo lo que voy haciendo lo voy dejando allí para que vosotras lo podáis coger sin ningún problema bien pues ya tenemos las piernecillas colocadas bien firmes y ahora vamos a hacer los brazos volvemos a coger hilo primero voy a quitar este porque tiene ahí un nudo en medio y la verdad es que no me apetece estar peleando con él bueno cogemos un trocito de hilo en esta ocasión vamos a hacer el nudo pero no vamos a sujetarlo aquí vamos a dejar el nudo que quede en esta parte mirad vamos a pasar por aquí por este lado y vamos a salir igual por la parte de atrás y lo vamos a hacer justo por donde nos hace la formita de del hombro salimos por aquí detrás y aquí vamos a dejar un trocito de hilo no vamos a olvidar de él ahora los brazos tienen que ir con los deditos hacia arriba los dos veis vamos a cogernos este no sé cómo a un centímetro más o menos vamos a coger relleno y tejido le vamos a pasar de esta forma vamos a entrar igual que la piernecilla por la parte de delante vamos a tener cuidado con él con el palito que le tenemos puesto para lo de el cuello salimos también por la parte de delante y ahora cogemos el otro bracito y hacemos igual como a un centímetro pasamos y ahora lo que vamos a hacer es cogernos el hilo que habíamos dejado suelto con el que traíamos en la aguja y vamos a anudar vamos a dar aquí unos minutos apretando lo que hacemos es que unimos un poquito lo que es la zona del pecho y conseguimos también ubicar los bracillos entonces vamos a apretar vamos a pasar por debajo del brazo sin dejar de ejercer la presión a los hilos y vamos a dar otro nudo y volvemos a apretar con fuerza volvemos a repetir esto lo haremos tres o cuatro veces podéis ponerle un botón igual que a las piernecillas a mí no me gusta en esta ocasión esta muñeca va a ir con los brazos descubiertos por lo tanto no no voy a no voy a ponerle el botón porque se vería vale veis aquí tiene que venir los bracitos justo en la parte de aquí abajo para que sea una continuidad de lo que es el hombro yo en esta ocasión lo voy a dejar un poquito más alto y os voy a comentar por qué esta muñeca va a llevar una especie como de top muy muy pequeño muy finito y necesito que se me aguante aquí entonces por eso en esta ocasión el brazo queda un poquito más arriba pero el brazo debe venir aquí debemos tener esta precaución que siempre nos quede el brazo hacia abajo veis que aquí continúe aunque esto vaya cosido así lo veréis mejor pero como yo quiero que aquí tenga una sujeción porque no lo voy a coser lo quiero poner de quita y pon aquí necesito que me haga un poco de tope estas cosas las iréis viendo vosotras según vayáis haciendo muñecas y según también como queráis vestirlas si depende de la ropa que hayáis diseñado para ellas pues necesitaréis hacer la misma muñeca de diferentes formas según el vestuario según como la vayáis a decorar es muy muy personal todo esto hay quien le parece este brazo está mal puesto no no está mal puesto yo lo he dejado mal puesto por un motivo pero ya os digo si vosotras vais a hacer otro tipo de muñeca que no sea esta que yo voy a vestir en estos días tenéis que tener mucho cuidado a la hora de estos pequeños detalles pues ahora ya pasamos los hilos las que me seguís ya sabéis que no me gusta cortar los hilos me gusta esconderlos siempre y así os lo voy enseñando tal y como yo lo hago bueno pues ya tenemos el cuerpecillo ahora lo que vamos a hacer va a ser ponerle la cabeza la cabeza yo la pongo cuando ya la tengo pintada y preparada terminada solo para colocarle cabeza y ya peinarla pero quiero enseñaros como yo la preparo y después sí que aunque utiliza esta muñeca vais a ver que la he descosido porque lógicamente necesitaré pintarla necesito tomar medidas y necesito pues ponerle sus braguitas y sus cosas los zapatos es lo primero que yo suelo hacer siempre en las muñecas y si vosotras vais a hacer unos zapatitos que no son comprados que son hechos como yo voy a hacer con esta en concreto yo os recomiendo que las piernecillas no las pongáis las pongáis ya cuando el zapato lo tengáis hecho es mucho más fácil y más cómodo utilizar la piernecilla sola que tener toda la muñeca tomando medidas dando de vuelta cosiendo es más complicado en esta ocasión solamente se trata de enseñaros como yo pongo el cuerpo de las muñequitas vale no es como hacer la muñeca esto será en el siguiente vídeo bueno pues ahora vamos a cogernos también hilo de muñequería y vamos a ubicarla si ponéis la cabeza muy pegada al cuerpo a lo que es la zona de pecho por decirlo de alguna forma os va a quedar un poquito como de más bebé a medida que la subáis es como si fuese cumpliendo años mirad es muy curioso pero es así mirad si vosotras ponéis una muñequita así el cuerpecillo es como de un bebecito si vosotras la subís es como que es más adulta si está pintada y está peinada aún la veréis mejor pero hacer la prueba y ya me contaréis a mí así me encanta es la encuentro muy muy dulce pero en este caso no la voy a hacer así porque esta no va a ser un bebé va a ser una una chica ya adolescente entonces yo más o menos le calculo como un dedo entre lo que es la zona de cuello la zona de cabeza damos la vuelta y la ubicamos cogemos nuestra aguja centramos que nos quede más o menos en el centro y lo que hago es coser cabeza con cuello no puedo acercarla más a la cámara porque se me mueve demasiado la muñeca y a lo mejor me sale un poco torcida pero yo creo que así lo veréis bien vamos cogiendo un trozo y un trozo intentando darle cuerpo ahora cogemos de aquí y vamos así enganchándola por todos los lados podéis poner la silicona si queréis podéis ponerles la silicona para pegar el cuello a la cabeza a mí no me gusta personalmente no me gusta pero si se hace tampoco pasa nada no queda feo como veis son puntadas muy largas y lo único que quiero es que se me sujete bien la cabeza al cuerpecillo y vamos a ir verificando que no se nos mueva mucho que no se nos baje mirad lo que acabo de hacerle veis tengo un problema con la coagulación de la sangre y pensé que no la había tocado os voy a decir cómo se quita y ya de paso hacemos un truqui os voy a enseñar cómo quitar esta mancha de sangre de los tejidos y vuelvo enseguida y mientras tanto me curo no os vayáis bueno pues mirad lo más rápido que podáis cogeis agua oxigenada vale normal y corriente yo en este caso voy a utilizar un un disco de estos de desmaquillantes ponemos la agua oxigenada y vamos dando esto tiene que ser nada más que caiga la mancha enseguida cogemos para quitarla estos truquis son truquis de modistas que como nos pasamos todo el tiempo con objetos punzantes y es muy fácil que esto nos ocurra y yo es que estoy tomando una medicación y tengo problemas con la coagulación de la sangre y había visto que me había pinchado pero bueno no pasa nada ahora para el vídeo y me curo pues no mirad veis mirad como ha desaparecido veis ya no queda marca aquí tenemos esa pequeña motita pero que a medida que vayamos dando veis ya se quita tener mucho cuidado si hacéis esto con según qué tejidos que no sean blancos o tonos así muy 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 claros porque yo no sé en tejidos un poco más oscuros qué daño puede hacer el agua oxigenada yo esto por desgracia lo tengo que hacer muy a menudo porque es con nada que me roce una agujita o cualquier cosa pues enseguida enseguida sangro vale y vamos por aquí detrás continuamos esto es un truqui en directo bueno pues vamos a seguir por aquí y vamos a seguir haciendo lo que estábamos haciendo que era coser la cabecita bueno pues veis está un pelín torcida la traemos un poquito hacia el centro sujetamos con fuerza y la llevamos hasta donde nosotras queramos vamos a traerla hasta aquí y ya con esta puntadilla yo creo que ya tendrá suficiente como veis está bien bien sujeta no está nada suelta a pesar ya os digo de que yo después de este vídeo la tengo que volver a desmontar para pintarla pero no creáis que porque no la voy a dejar puesta no va a estar bien cogida para que no se nos mueva porque quiero haceros lo que yo le llamo la técnica del bolsillo para que veáis que fácil es darle movimiento a las cabezas y que las cabezas van bien 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 cogidas esta técnica me salió pues de estas cosas que dices no me preguntes cómo salió en el vídeo original ya os lo contaba y bueno pues la verdad es que yo lo he ido probando con diferentes muñecas grandes pequeñas con palito sin palito y me ha salido siempre entonces bueno pues ya después de tenerla bien 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 cogida vamos a sacar el hilo mirad veis queda bien bien cogida no se mueve en absoluto pues ahora vamos a cogernos un trocito de tejido de estos restos que tenemos por aquí yo voy a coger un trozo ya os digo que no muy grande porque es que la voy a desarmar otra vez bueno cogemos un trocito digamos que nos quepa nos tiene que cubrir lo que es un trocito de cuello y el resto de cabeza yo creo que éste lo he hecho demasiado pequeño voy a hacer uno más grande mirad este de aquí mirad que nos cubra bien lo que es la zona del cuello vale y ahora lo que vamos a hacer va a ser coserlo a la cabeza de verdad que os digo que es que no tiene ningún misterio salió pues no lo sé salió porque salió pero que no no he entendido todavía hombre ahora ya creo que sí que entiendo el concepto de por qué salió pero en su momento me quedé la verdad es que un poco flipadilla bueno vamos a coger la cara y el trocito de tejido y esto lo vamos a hacer todo alrededor tiramos bien que no se nos nos quede flojo vamos tirando tiramos y vamos cosiendo como veis está cosiendo con hilo del que estamos utilizando para muñeca y estoy cosiendo cabeza y tejido que estamos utilizando con hilo del museums y vamos cerrando bien que no no le cumple que hay y vamos a coser tejido con cara tejido con cuello y ahora aquí en este trocito que nos queda abierto mira, le vamos a poner un poquito de relleno que hemos utilizado para la muñeca y lo vamos a meter, ayudándonos con un rellenador lo vamos a meter dentro de la cabecita no hace falta que pongamos mucho, un trocito pequeño tampoco hace falta que le hagamos aquí una cabeza súper grande bueno, pues una vez que ya lo tenemos dentro vamos a coser otra vez cuello y el bolsillo por eso le he llamado la técnica del bolsillo porque esto para mí es un bolsillo vamos a coser otra vez cuello y tejido y ahora ya rematamos vamos a darle aquí un par de puntadillas y ya anudamos el hilo veis, tiramos bien no creáis que esto tiene truco ni nada parecido muchas de vosotras me habéis dicho que os ha salido me encanta saberlo porque así somos más las que utilizamos esta técnica y hacemos que las muñequitas también nos queden pues un poquito distintas bueno, pues vamos ahora a la prueba de fuego mirad, si giramos, gira si giramos, gira y si dejamos al centro, se queda por lo tanto, técnica que funciona genial, dedito arriba bueno chicas, pues yo os dejo me encanta, de verdad es que me encanta hacer esto con las muñecas y que vea que es tan fácil, tan sencillo y que se me queda, que no se deforma que no se descose y que la cabeza está súper cogida bueno, pues esta ha sido la forma en la que yo coso, relleno y doy forma al cuerpecillo de las muñecas incluido el accidente que hemos tenido con el agua oxigenada y que bueno, ya sabéis que es fácil quitarlo es fácil quitar la mancha del tejido y bueno, pues este tutorial os lo dedico a todas las que os estéis iniciando en la muñequería a todas las nuevas muñequeras y a todas las nuevas amigas que estamos ya siendo casi 4.000 en el taller me encanta, somos un montón y un montón también aquí en el canal de Youtube gracias a todas por vuestros deditos arriba vuestros comentarios por compartir los vídeos por dejar vuestro cariño en este canal que adoro y os adoro un beso a todas y hasta siempre amigas ¡Chau! 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 ¡Chau!